... Afortunadamente los bomberos llegaron justo a tiempo y se evitó un mal mayor, ¿no? Se trató nada más de un principio de incendio en lo que son los medidores de luz, trifásica, un cortocircuito y bueno, ya se apagó el incendio, el principio de incendio de los medidores, se perimetró la zona por la zona de seguridad y en este momento queda policía a cargo para preservar el lugar, esperando que la cooperativa venga a solucionar el problema acá. Por suerte también los vecinos no quisieron intervenir en esto, ¿no? Porque cuando se trata de un problema eléctrico es peligroso. Sí, tal cual, como vos lo decís, la gente está muy concientizada y bueno, lo primero que hicieron es llamar a bomberos, que es lo más correcto, y bueno, acá está, solucionado el problema, rápido y sin ningún tipo de inconveniente. ¿El fuego llegó hasta dónde? No, simplemente ahí en la caja, nada más, se trabajó con un extintor, tomando todas las medidas del caso, así que no, ningún problema para mayor. Ahora hay que esperar la llegada de la calpa. Sí, sí, para eso queda personal de la comisaría Valeria custodiando el lugar, si bien ya bajamos todas las térmicas de luz, de corriente y todo, no va a haber ningún problema, pero vamos a dejar perimetrado y con custodia policial hasta que venga la cooperativa a solucionar el problema. ¿Por qué crees que fue el accidente? Mirá, eso lo desconozco, pero hay un cortocircuito, en principio podría ser, debido a las inclemencias del tiempo. ¿Quién llamó a bomberos? Mirá, desconozco hasta que no llegue a Central y tenga los datos del llamante, calculá que suena la sirena y nosotros salimos para acá, ahora cuando completemos la planicia vamos a saber quién llamó. Pero muy bien, muy rápido la gente, todo bien.